Entre tanto, llegan más denuncias sobre graves problemas en los albergues cubanos. Miles de personas en la isla viven albergados por el gobierno castrista debido a la falta de viviendas. Cubanet entrevistó a dos mujeres que, para protestar, se plantaron en un portal en La Habana. Grisel González tiene los detalles. Hace 28 años que estas mujeres viven en un albergue en La Habana Vieja y debido a las condiciones de insalubridad que las están afectando, sacaron sus pertenencias al portal y allí se plantaron. Yo estoy diciendo que me den mi casa, tuve que salir para afuera, por el lombo que me está corriendo ahí, que me ha afectado a mis pulmones. Llevo ya un mes dándome, tomando tratamiento y no me vale de nada. Mientras esté aquí, sigo igual. No me quieren que yo me muera ya y no puede ser. Además, hablan sobre la corrupción que hay en el país. Yo no acabo de entender por qué los cubanos, los jefes cubanos chiquitos, hacen lo que dan la gana, venden la casa. Y hoy albergado y albergado y albergado, porque esto aquí es húmedo y no me dan solución. Y hablo con él y es como si nada. Y el día que salí para la calle, la patrulla completa, parece que está bien movilizado, toda la patrulla de todos los países. Y al otro día me dijeron que me iban a resolver. Y en la vida real, habiendo casas y habiendo unas casas plásticas, yo sé que no se me ha dado solución ninguna. ¿En qué país estamos viviendo? ¿En Cuba o dónde? Las paredes, producto de la humedad, están llenas de moho y hongos, según dijeron las afectadas al diario digital Cubanet. Y aquí estoy en un albergue, que es un cuarto cerrado, húmedo, las paredes están llenas de hongos, cual no me puedo rehabilitar por la humedad que tengo en los huesos. Estoy cansada de hablar con mi ingenio, con la gente del consejo, con la gente del partido. Las afectadas afirman que la respuesta de las autoridades es que no hay solución a su caso. Aquí estuvo la gente de vivienda, la gente de albergue, el vicepresidente del consejo. Estuvo en toda la policía, el jefe de la policía del consejo de La Habana Vieja, en la escuela, ellos no tienen solución para este caso, porque dice el gobierno que no tiene casa para acá. Y ya mira cuántos días llevo a estar tirada ahí, ahogándome, y los jefes con su hermano, viviendo bien, su mamá, su familia, y quien no es familia, que le han vendido las casas, de los albergue, yo si no puedo más. Hay que resolverme mi problema, hay que darme mi casa que me pertenece. Cuando fui al consejo de Estado, que acusé, me dijeron, vino a los tres días aquí a la casa, y a los tres días de estar aquí en la casa, me dijeron, ¿dónde quieres tu casa? Dije, San Agustín, o Playa, o Mariana, aunque es lo mismo, todavía lo estoy esperando. Y he dando casa por allá, y dando casa por aquí, y dando casa, y vendiendo casa, y haciendo y desaciendo. Y yo todavía sigo en lo mismo. Me parece que como cubana revolucionaria, hay que resolverme mi problema, o no aguanto más. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.